Primera grabación, vamos a dejarlo como diario detrás, va a ser una grabación un poco corta. Pues ya está, Camil, Iván y Toni, nos hemos venido aquí, estamos en Verdulea, y ya está, viendo un poquito el paisaje, aquí estaban los borriquillos que siempre grabamos, estaban aquí, se guardaban en aquella caseta, ahí hay un poco de chambao, y esto pues se ve que ya no lo alquilan, y antes todo esto estaba cultivado y tal, aquí había tomateras y todo, estaba todo lleno, pero, pues nada, seguiremos, hoy rutita, no sé, mediana, ¿no? Mediana, mediana, unos 50 por ahí, más o menos. A ver cómo está arriba la hueva, viene muy poquita agua, muy poquita. ¿Aquí puede ser que te canchaste con la zarza? Sí, aquí, la zarza era aquí. ¿Dónde estás tú? La zarza famosa era esta. Bueno, vete a saber, ya hay muchas ramificaciones, ¿no? Hoy viene muy poquita agua. Ya se nota que llueve menos y... Y ahí... Y ahora nos meteremos por ahí para arriba, para el borde, que es aquí a la derecha. En vez de la ruta normal, que es a la izquierda, a la derecha. Y luego se empece. Bueno, normalmente siempre llegamos por ahí. Pero como íbamos en plan de un poco turístico, más visita, pues... Aquí hay primero como una especie de... No sé, como un abanico de agua, bastante majo, no sé si habrá poca agua, supongo. Y luego el gor negro está más para arriba. Hay que trepar un poquito. Bueno, ahí viene poquita agua. ¿Estamos subiendo? Sí, sí, hay que subir por ahí por la izquierda. ¿Eh? Sí, sí, hay que subir por la izquierda. Por aquel lado que hay un poco de... Para engancharse alguna raíz, alguna cosita. Está majo esto. Aquí estuve una vez ya... Donde está la foto aquella de... El youtuber sexy, o RT3 sexy. Me la hice ahí, me la hice ahí. Bueno, pues ya está, muy majo. Hay poquita agua, pero... Bueno, ahí vamos a ir para arriba. Ahora iremos a lo que es el salto más vertical, ¿vale? Y luego hay otra, que es el sal del diablo, que todavía es más alto. Más para arriba. Que yo, eso está... Eso yo no lo conocía, yo creo que mucha gente no lo conoce. A mí me lo enseñó y le enseñó y le hice sal. Es por aquí, ¿eh? Es por aquí, no sé si por ahí se sube, pero es por este lado. Aquí se puede probar... Aquí se puede probar la atracción. Esto normalmente está húmedo y aquí te vas a pegarte el chaputón de abajo. Aquí se puede probar la atracción de la goma Vibran. Vibran Mega Grip, tócate los... Tócate los... Que como te caigas, ¿eh? Ya está. Es que si lleva dos manos, sí, pero con una... Aquí se puede probar la atracción cuando está mojado. Puedes probar las pambas. Porque esto es rebaladizo. Está inclinado. Con agua ya te digo yo que más. Mucho más. A ver, creo que era por ahí, hay algún recoveco por ahí. Sí, tampoco. Ahora lo investigamos. Sí, de pinta. Sí, sí. Pues nada, muy chido. Yo he venido aquí y no había sacado agua la última vez. No, había... Pues ahora había más, ¿eh? Bueno, claro, depende. Cómo esté la... Cómo esté el tiempo. Venga, vamos a grabar al Iván escalando ahí, con una mano, con la GoPro. Ahora ya a la boca. Es una trepadita, sí, está entretenida. A ver cómo la apaño yo con una mano. Puedo que quede. Pero bueno, ¿eh? Era un día de salida a hacer un... Descubrir nuevas rutas. Probar el agarre de las pambas. Sí. 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 Trepadita, trepadita. Trepadita. ¿Eh? Aquí rango. Y luego se ve que hay unas cruces por ahí y unas cosas, pero no, no me lo sé muy bien la historia. También, exacto. ¿Quién me lo había dicho en...? No, rango. Que se decía que había... Estaba la leyenda de que había unas brujas que iban de cruz a cruz o algo así del barranco. Historias de esas que hay de estas de toda la vida. Por ahí... Había como un barranco y dicen eso, que las brujas cruzaban de lado a lado a unas cruces o algo así. Las brujas del monseño. Bueno. Sí. A ver si yo voy orientándome. La vuelta es por aquí. Y voy recordando. No hay un circular. Espera, espera. No, no. Espera. Espera que tengo que acordarme. Sí, yo creo que por aquí debe ser. Tenemos que seguir el agua. Más cerca o más lejos hay que seguir el agua. No sé si hay que seguir el agua. Y llegaremos al salto. Al bueno. A ver, pues esas son las cruces que yo digo que decían lo de las brujas y tal. Me lo dijo el Isaac, ¿eh? Yo no me sé nada de esto. Esto me lo dijo el día que vine con él. Y ya digo, el GOR, no me acuerdo. Podría ser que hay que cruzar por aquí. ¿Por ahí no? ¿Por ahí no? Yo creo que debe haber algo por aquí. Pues venga, por aquí. Es que ya digo, solo he venido una vez en la vida. Y no me acuerdo. Claro, la mayoría de la gente supongo que se queda en el primer trocito aquel, que es el fácil. Y ahora vendrá el bueno. La verdad es que yo diría que subimos por aquí. Pero no estoy seguro. Yo diría que subimos por aquí, por este lado. Pero bueno, vamos viendo, vamos viendo. Supongo que habrá varias opciones. Pero yo diría que subí por ahí. Ah, vale. Desde aquí no se ve. Desde aquí no se ve. Vale. Sí, sí, hay una subida a la tartera esa que cae. Sí, sí. Pues nada, seguimos. Sí, es para la derecha, un poco para arriba. Sí, sí. Me ha parecido cerca. Sí, más o menos. Yo, por lo que me acuerdo, era... ¿Eh? ¿De dónde está la cruz? La cruz creo que se podía... Seguro que se puede. Desde el otro camino, pases al lado. Desde el otro camino normal de correr, te desviabas. Y se podían acercar ahí. Sí, pero es que hay otra en la otra banda. Creo que hay otra cruz en esta banda o algo así. Bueno, yo creo que es por aquí más o menos. Igual, vamos a hacer... Más o menos. Y tampoco es que haya una vegetación súper escuta. No, era más o menos por aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah, qué? ¿Volveremos a otro sitio? No, volveremos más por pista normal. Si empalmamos a la pista, ¿no? Sí, sí. Si queréis, ¿eh? Sí. Como vaya mejor. Yo todo el rato grabando. Luego habrá grita alguna. ¿Tú piensas que las Rouras Extreme, carteras como esa, yo que las subes y que las vas? Este es el salto. Sí, creo que este es el GOR. Este es el GOR, sí. Este es. Creo que desde este punto no se acaba de ver bien. Ahora subimos un poco más aquí arriba. Ah, otra cruz allí. Pues eso es lo que decían de las brujas, que saltaban de cruz a cruz. Cuidado, ¿eh? Tía, desde aquí no se ve bien, ¿eh? Habrá que ponerse desde arriba. Desde aquí no se ve bien. Este, este. Ahora intentaré grabarlo desde arriba porque no lo he podido grabar. No lo he podido grabar bien. Hay que coger el, desde abajo. Supongo que ahora se verá bien. Desde aquí arriba. A ver, yo creo que aquí se ve. Bueno, pues no, sigo sin verlo. Hay que ponerse más arriba. Hay que ponerse más que acá. Bueno, hay un poquito de... Un poquito de, sí, un poquito de... Trepadilla. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se ve bien el salto desde ahí? ¿O no? No, hay que ponerse aquí. Entonces hay que ponerse aquí. Esa es la otra quiz, sí. A ver, a ver cómo me coloco, ¿eh? Oh, pues no se ve, ¿eh? Lástima. No lo he podido grabar bien. Bueno, el Iván lo ha grabado bien. En su vídeo estará. Cae ahí, claro, no se ve. Cae ahí, hace como un tobogán y luego la caída fuerte. Ahí debajo, pues no... Había que haberse metido como más desde abajo, desde justo la riera y se hubiera visto bien. Está muy metido entre... Bueno, pues... Ahora vamos a salir a la fabriquilla esa de luz o, bueno, hay una pequeña turbina y en teoría, pues sí, salimos ahí que es donde normalmente hacemos... Corremos y pasemos al lado, pero no sé si es uno de pillar. Y ya está. Entonces luego haremos un poquito de pista y luego nos volveremos a meter otra vez al lado del tubo para coger el... el sal del diablo a este. Que es un poquito más... Es bastante presionante. Está bastante bien para lo que es el Monsen, claro, no... Esto no son las cataratas de Niágara. Estamos en un sitio normal. Está prohibido, ¿eh? ¿En qué? ¿Qué está prohibido? Está prohibido acamparse aquí en medio. Ah, pues ya no acampamos. Vamos a la hostia. Lo que iba a acampar... Bueno, pues ya estamos subiendo por unas... Bueno, está bastante... Bueno, está bastante bien. Un poquito la sombra. Vamos por el camino como... Por el lado técnico, digamos, para llegar al salto este del diablo. En vez de ir por la pista, porque lo hemos visto tan sencillo de que se vea bien marcado. No creo que haya error. Así que... ¡Yep! Y... Y ya está. Parece que está bastante bien. Como luego volveremos por la pista, pues así ya hacemos todos los caminos. Subimos por el técnico y bajamos por el más sencillo. Hemos encontrado el tubo y solo hay que seguir el tubo. Si sigues este tubo de agua, que es de agua, ¿vale? De polietileno, pues... Siguiendo el tubito este nos llevará justo al tubo grande, que es la bajada desde el embalse de Santa Fe que baja para las turbinas. El tubo ya metálico grande. Pero este tubo pasa al lado, o sea que solo hay que seguirlo. No tiene pérdida, chicos. No hay pérdida. Sigue el cable. Con nuestras piedrecitas. Nuestras piedrecitas. Para divertirnos, ¿eh? Y seguir el tubo, ya está. Iremos a parar el salto. A ver por dónde va. Va por ahí. A ver qué tenemos. Va, está marcado todo esto, ¿eh? Vamos a ver. Aquí lo tenemos otra vez. Tenemos mocos. A que no sea precio con la cámara. Mira, Ángel. Ahí también grabando, ¿eh? Ambas cámaras grabando. Yo es que soy tan vago que hable él. No, yo es que voy a grabar. Si yo hablo hasta por los codos. Que hable él en mi grabación. Si yo hablo hasta por los codos. No, yo digo hola, hola, hola. No. Hola, hola. Grabamos todos aquí. Aquí grabando. Estamos haciéndonos la competencia. Bueno, vamos a... Hostia, hostia. El cantadito. De nivel, todos con las cámaras aquí. El cantadito. Allí hay un par de como cormoranes o algo por el estilo allí con las salas abiertas. Hay como una especie de balsita de madera que siempre está de un lado por otro. Se oye hablar a todo el mundo aquí. ¿Alguien más se quiere unir a la fiesta de las cámaras? Mira, que te pescado aquí, todo bonito. Pues ya está. Mira, ¿cuánto llevamos? Mira, llevamos... Este es el... Me voy a pedir un poco de pasivo, ¿eh? 10 kilómetros, 830 metros, 760 positivos, una hora y 31 con autopausa. Si no hemos parado en algún momento a alguna parada, se habrá parado. Una hora y media de soños. Esto normalmente me parece que se tarda... Hostia. Ya llevamos más o menos 12 kilómetros. Sí. Llegar arriba a lo que es a la cima se suele tardar dos horas 40. Apurando dos 30, si no dos horas 40. Llegar arriba del todo. Son 40 minutos, más horas de subida. Sí, aquí normalmente se tardarían dos horas. Y más dos horas. Y más 30 kilómetros en llano. Bueno. Proseguimos. Proseguimos, ¿no? Vamos. El making of. El making of. Vamos a irnos. Vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero. Bueno, chicos. Ya estamos bajando, ¿eh? Creo que nos saldrán 22, 23. Sí, depende de las vueltas que hagamos. Vamos a seguir bajando los siguientes del apocalipsis. Falta uno que está prendido, pero bueno, ya lo encontraré. Bueno, pues. Yo creo que ya lo habéis olvidado, pero bueno, por si acaso. Vamos yo también. Venga, pasamos Riachuelo. Riachuelo en Riachuelo. Y ya está. ¿Va para la otra, Pachi? Sí, bueno. Si me queráis. Hay poca agua ahora. Bueno, este es el punto de habituallamiento de agua, ¿eh? La teja esta, famosa. O sea, de aquí. Y nada, es un riachuelo. Pero bueno, tenemos costumbres de beber cuando pasamos por ahí beber o repostar a la bajada, por ejemplo. Si ya dice, bueno, ya me queda tanto y viene vacío, pues repostas y la verdad es que va bastante bien. Es un punto que no falla. Siempre hay algo de agua. Siempre bueno. La prostitución es cargos, la estudiar. ¿Ahí? ¿Y luego? ¿Qué rollo hacemos? Vamos, vamos, vamos. ¿Cabaños? Vamos. Vamos, vamos. ¿Van a ser poquitos kilómetros? vamos a hacer muy poquito, nada que menos 22, 23 kilómetros, yo calculo algo así ya está ahora cogemos eso, pasamos verdulea y luego ya casi todo bajaba casi todo bajaba hasta que lleguemos a la cuesta esa por donde hemos empezado que no la he grabado yo, la he grabado el Iván la madre de todas las cuestas ahora corto, espera que tengo que cortar antes de que pares tengo que probar todo el día bueno nos queda unos 5 kilómetros o algo así más o menos para acabar y vamos súper tranquilos bajando, chinochano y ya está aquí te matas, cuidado aquí te la metes quiero verte a manear no te ha venido de puntera de puntera ángel de puntera que te vaca de puntera de puntera así, así tiene tanta inclinación que no te puedes así te sueltas te caerías rodando no aguantarías la velocidad que te llevaría la inercia si tú te tiras libre sin frenar estoy muriendo estoy muriendo mierda 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 bueno pues aquí está la base de la salida y ya está ahora paramos ya el track y ya está bueno no hemos visto es que al final la lástima no hemos el gol el gol el salto del diablo este lo hemos pasado un poquito de largo no sabíamos muy bien cuál era el camino que bajaba y al final no lo hemos grabado ya en otra ocasión venga aquí ya tenemos vídeo hasta la próxima amigos adiós adiós